He estado varias veces en tu programa, Cristina, que para mí ha sido un honor gigante, tú no, ni siquiera te lo imaginas. Recuerdo que fue que uniste a mis padres, fue la época de la usurpadora, luego fue con mi hermana gemela, las dos, que engañamos al público. Un día me puse una peluca tuya y también hice el papel de Cristina. Haber estado con ustedes durante todos estos años, haber compartido, tener ahí a mi mami, a todo ese equipo de trabajo que aprecio mucho, a mi superbrother también ahí. Y bueno, lo que les quiero decir es que las cosas duran y perduran solo cuando se hacen con amor, con dedicación, con cariño, pensando en el público, queriendo dar lo mejor de uno y eso es lo que ha sucedido en este programa. Creo que fui la segunda, primera o segunda persona que tú entrevistaste en México, si es que de alguna manera, pues ya tenemos 20 años juntas. Tú aquí, yo allá, pero aquí de corazón. ¿Sabes que te quiero mucho? ¿Sabes que cuentas conmigo siempre? Y siguen llegando los amigos. ¡Ay, nuestro cabello! ¡Claro! Recibamos como se merecen a estas grandes tres. ¡Angélica María! La señora Carmen Salinas. Un aplauso para el señor Emilio Estefan. Recibamos a Jorge Salinas. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Muy buenas! Se ha bajado de peso y se ha puesto aún mejor. Gracias. Aún mejor. Gracias por todo lo que ha sucedido en mi vida. Yo te lo voy a decir aquí. Bueno, mira, iba nerviosísimo, iba subiendo unas escaleras porque una periodista, no me conocía en la periódica o revista, me iba a hacer una entrevista. Todo acabonista. Y este... Todo acabonista. Sí, iba con mi madre, y mi madre y yo nos fascinamos con esta mujer. Pasa el tiempo y de pronto me invitan a hacer un programa de televisión en Miami. Y cómo no, resulta que esta mujer era Cristina. Yo, pues, ya ves con lo despistada que soy ni idea de que eras tú, ¿verdad? Llego a que digo, ay, Cristina, pero eres tú. Y mi madre amándote y yo amándote porque había sido de verdad sensacional. Lo pasamos tan bien contigo. Viene mi hija, apoyas a mi hija, me apoyas a mí. Nos volvemos las tres admiradoras de Cristina y pensamos que hay ángeles y pensamos que Cristina es un ángel. El talento se lo dio Dios. Me dicen allá en mi casa, en Televisa, me andaban buscando, es que queremos que hagas un programa, un tal show que tú lo conduzcas. Y le digo, ¿qué es eso, chato? Y dice, ¿quieren que hagas lo que hace Cristina? Y me puse a verla lo que hacía ella. Y yo, ¿qué es eso? ¿Quieren que haga? ¿Cómo lo voy a hacer Dios? Ella sí sabe, ¿cómo voy a hacerlo yo? ¿Cómo voy a hacerlo yo? ¿Qué voy a salir a decir? A ver, ¿usted qué le duele? ¿Y usted qué hizo? ¿Y usted ya aflojó? Y entonces andaba yo, chato, ¿eso tengo que hacer? Y le digo, cóbrales como si fuera a hacer el manto sagrado para que me digan que no, que estoy loca. Y me cobran. Y que el chato les cobra y que dicen, va. No, dije, no, pues sí lo agarro, ¿cómo no va a morir? Me puse a verla a ella, fue mi maestra, ¿cómo olvidarlo? Y vas a ver cómo vas a agarrar hueso pronto, hija. Gracias. Me la llevo a la ventidera. Y Emilio hace la música. Emilio. Emilio, por favor. Hay pocas veces en la historia que debe estar parada todas las novelas, las películas, los músicos de la familia que tú has creado aquí esta noche. Así que estamos muy olvidosos de ti. Yo más que todo he venido a decirte gracias por lo que has hecho por nosotros, lo que has hecho por la comunidad latina, lo que has hecho por la comunidad gay, lo que has hecho por AIDS. Y el ejemplo que te ha sido para todos nosotros, pero más que todo, por ser una gran cubana. Gracias. 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 Bueno, Cris, cuando hicimos dos mujeres un camino, yo estaba empezando mi carrera, llevaba apenas cuatro años, muy breves pininos, y fue algo lindo porque después nos trajiste ese mismo elenco acá. Después de los años, seguí viniendo a este programa, afortunadamente con trabajo en mi carrera, y tuve una niña. Esa niña está ahí arriba, se llama Gabriela. ¡Más vean qué hermosa niña! ¡Gaby! ¡A verte! ¡Gaby, para ti! ¡Enséñate, enséñate! ¡Miren qué linda le quedó! ¡Ay, qué linda! Yo recuerdo, recuerdo muy bien que me decías, Jorge, ¿por qué no vienes? ¿Por qué no vas a verla? Yo no sabía cómo explicarle a mi hija el tiempo que no había pasado con ella, por el trabajo y por muchas cosas que los hombres, los seres humanos tenemos cuando somos adultos. Bueno, fuiste una de las personas que hizo que yo, en este momento, tenga esa convivencia con Gabriela. Gracias. ¡Tanto me alegro, mi amigo! Y me alegro que hayas venido hoy. Yo sé que tú eres como un macaba, y no te gusta salir de tu casa. Sí, a mí no me gusta dar entrevistas, pero tenía que venir a agradecerte esto y, por supuesto, decírselo a mi nena aquí. ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! Nos acompaña también dos amigos tuyos. De muchos años. De muchos años. Lili Estefan. La alegría de nuestra casa. El señor Raúl de Molina. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! Puedo hablar, puedo hablar, puedo hablar. ¡Bienvenida! He vivido aquí justo con ustedes mi primer embarazo, el nacimiento de Lina, mi hija también, parte de mi carrera, todos estamos aquí presentes creo que básicamente porque este era el lugar donde impulsábamos y nos hacían creer que éramos maravillosos y más grandes que el mundo. Porque aquí uno ve la entrevista y decía, wow, esa soy yo. Y de verdad que te quiero agradecer de todo corazón, creo que hoy en vez de decir que te despedimos, es como venir a celebrar a una mujer que es una leyenda viviente y ha tenido una carrera que quisiera... Oye, tampoco tan vieja. Las leyendas lo tienen, las leyendas lo tienen en la vida. Bueno, yo quería decir, Cristina, que el primer programa de televisión de la televisión hispana que yo vine fue en el programa tuyo, el programa de Cristina, me pusiste en tu revista, mija mía. Yo creo que la gente la conoce gracias al programa tuyo. De verdad, cuando yo vine a tu programa la primera vez, nunca en la vida se me iba a ocurrir que yo iba a terminar trabajando en la televisión. Quiero recordarte que además que te hiciste famoso, aquí ligaste muy bien, porque tu mujer es una santa. Porque yo quiero decir algo antes de pasar a otro segmento. Yo tengo una persona que yo todavía no puedo creer que está aquí conmigo hoy. Es la persona a quien yo le debo los 20 años que estoy en televisión. Es la persona que creyó en mí, él y su señora, mis amigos, el expresidente de Univisión, Rey Rodríguez y su señora Liana Rodríguez. Quiero... Quisiera ahora en este momento, que es un momento fuerte para mí, pedirle por favor a los que están aquí, de mi equipo editorial, de mi staff. Están de hace muchos años, están de ahora, que por favor, si pueden que se pongan de pie. ¡Oye, niñas, vamos! Y me faltan dos personas. ¿Dónde está Osvaldo? Ven acá, cobarde. Ven acá, Omar. Así que a ustedes les debo lo que tengo. Muchas, muchas gracias. Y a un enano que anda por ahí. El resto de mi staff... Gracias. Gracias. Gracias, Cristina. Gracias por tu carrera, gracias por tu talento y gracias por tu humanidad. Tú ayudaste a Niuca a proyectarle al público su parte humana. Gracias. Y tú lo que eres más grande que Oprah, para que lo sepa, a mí no me importa, no me puede decir a mí nadie, nadie más nada, para mí. Me da muchísimo gusto que tengas tanto éxito, que seas una mujer triunfadora, una mujer que siempre tiene la frente en alto y que ayuda a tantas personas. Una de esas personas, a través de estos 20 años, soy yo. Gracias. Gracias. Gracias.